Aplausos Aplausos Una batalla, una, una! Rumba, Rumba, Rumba! Empecemos en las mías de una batalla Hay una batalla, le voy a acceder ¡Ay, mi me encanta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si volete! ¡Gracias, Carlos! ¡No! ¡Ay, mi amor, la signora! ¡No! ¡Marino! ¡Marina! ¿No riesco a venir a hacer la foto del 26? ¡No! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no.